Por fin, Alberto Fernández y Fabiola, junto a su hijo Francisco, están tomando unas breves vacaciones en Japán, Malal. Carlos, diríamos, tuvo un año Fernández agobiante. La actividad que tuvo el segundo semestre fue, viste que mucha gente decía que tenía que encontrarle alguna inauguración, alguna actividad, pero no es así. Sí, o sea, él estuvo, diríamos, al pie del cañón, lo que se dice, e incluso ahora está tratando de hacer una embestida contra la corte, porque, o sea, no tenía mucha actividad, y dijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, capaz contra la corte puedo, diríamos, hacer que nuevamente esté en las primeras planas de los medios, de los diarios, y lo está logrando, y con ese cansancio que tuvo a fin de año, ahora tiene sus merecidas vacaciones. Y así de a poco, entre el Mundial, la embestida de la corte, las vacaciones, puede ser que lleguemos tranquilamente a las elecciones del 23, Carlos. Así que me parece que en ese sentido, Alberto Fernández está llegando muy bien a su cometido. Pensando justamente en lo que vos hablabas, Juan, en lo de las vacaciones de Alberto con Fabiola, con Francisco, Quito, y no sé si con Tani también, el hijo, el otro hijo de Alberto. Yo creo que ya él está viviendo, por supuesto, no sé si está viviendo... Bueno, pero puede compartir unos días de descanso con el padre, y con su hermano, y con la pareja de su padre. Por supuesto, las vacaciones siempre es una oportunidad. Por eso, entonces yo digo, Alberto tuvo un año, y ahí coincido con vos, me parece que está muy bien descrito, muy estresante. Y yo siento que los medios deberían hacer una tregua durante la pausa de Alberto, como para que estas vacaciones de Alberto sean realmente vacaciones. Es decir, me parece que mientras Alberto esté en Chapadmalal, no debería haber críticas, no debería haber editoriales incendiarios, como para que cuando reciba los diarios, y se pueda poner el traje de baño ese fucsia que tiene tan lindo, y hacer el chapuzón en el mar, y meterlo a Francisco, jugar con el balde y la palita, etcétera, etcétera, porque acaba de leer el diario y dice, mirá, me parece que los medios, y nos incluyo, incluyo la ciudad desnuda, nos debemos una pausa para pensar en las vacaciones de ese presidente. Sí, necesitamos un Alberto descansado, es cierto, y todo ese ámbito familiar para jugar en la arena con el pequeño Francisco. Así que, yo te diría, puede ser que los medios algunos se extralimiten y digan noticias que no son, digamos, aconsejables para Alberto, pero ahí están los allegados, la gente que tiene cercana, que no se lo hagan llegar, que dicen, che, no salió, entonces está el clarín, no salió hoy. La Nación, no sabés que no nos suscribimos y no nos llegó la plata. Bueno, algo, pero que lo cuiden un poco, porque si le van a empezar a... Y en todo caso, ahí podría aportar Sergio Massa con el tema de cortar la internet. Y como sabemos que las cuentas públicas se están muy ajustadas, decir, no, mirá, cortaron por falta de pago el wifi de la residencia porque Massa ordenó no pagarlo como señal de austeridad. Y eso sería súper creíble. Sí, eso sí puede ser que la tijera de Massa o está la navaja de Oskam, que es una navaja que hacía que en filosofía fuera siempre al grano, que dejes, diríamos, la peli. Y el lápiz rojo de Angelos. También, están todos en la misma categoría. Tijera de Massa, lápiz rojo de Angelos y la navaja de Oskam.